Sí, hoy es miércoles de frescura en la colonia. Pollo cacique sin menudos congelado libra 22, pierna con muslo desguesada norteño libra 39.95, carne molida de res económica libra 27.40, tajo maro de piedra libra 76.50, jamón familiar delicia libra 23.15. Ahorra y aprovecha hoy en el miércoles de frescura en nuestras 49 tiendas a nivel nacional. La colonia, acá te queremos. Gracias.